10 curiosos trucos para dejar tus zapatos como nuevos Los zapatos son uno de los complementos de nuestro vestuario diario. Es por esto por lo que, para dar una buena impresión, es importante mantenerlos limpios. Aunque en ocasiones se ensucian con sustancias que son difíciles de remover, en la actualidad hay muchos productos y trucos que nos ayudan a dejarlos como nuevos. No obstante, no siempre es necesario adquirir costosos limpiadores para conservarlos impecables y frescos. Basta con tener a la mano algunos ingredientes naturales que nos ayuden en su limpieza. ¿Los conoces? Si quieres prolongar su vida útil y evitar malos olores, no te pierdas los 10 trucos que recopilamos en el siguiente espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!